Incluso mató a otro, esto al provocarle varias heridas con un objeto cortopunzante de fabricación casera a base de metal. Es un hecho ocurrido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama de La Romana, según nos informa el modelo de gestión penitenciaria. La víctima fue identificada como Joan Manuel Santife, quien cumplió prisión preventiva por asociación de malhechores, robo y uso ilegal de armas de fuego. Mientras que el agresor es Joel Wiki, quien igualmente cumplía prisión preventiva por estar vinculado al tráfico de drogas.